Buenos días, Susana. Buenos días, amigos del auditorio. El mes patrio ha llegado a su fin y en general todas las voces coinciden que en un orden jerárquico lo primero es la salud de la población. Esta pandemia COVID-19 ha puesto de cabeza a la economía mundial. Ante un hecho inédito como lo es la crisis del COVID-19, también es un hecho inédito la crisis económica a la que nos enfrentamos. Es la primera crisis por diseño de la historia. Esto quiere decir que la crisis económica no obedece a problemas financieros en particular como deuda, bonos, quiebra del sector financiero, etc. Obedece a decisiones de los gobiernos y las sociedades al cerrar la economía como una medida para combatir la pandemia de COVID-19. De tal forma que la pandemia ha estado condicionada por la trayectoria de la pandemia y lo que se va aprendiendo de ella en tiempo real. Se ha generado un concepto denominado la nueva normalidad. Y esto en palabras sencillas implica que tendremos que aprender a vivir con los índices de COVID-19. Y no se trata de un corto plazo. Las políticas públicas, la economía en general y el comportamiento individual tendrán que adaptarse a convivir con la pandemia. La clave, aprender a lidiar con la enfermedad, con responsabilidad y reactivar la economía y la vida social, cambiando para minimizar los riesgos de contagio. A pesar de las cifras tanto de contagios como de defunciones, como sociedad tenemos que aprender a vivir con los riesgos inherentes a COVID-19. En tiempos de una pandemia como la que hoy nos aqueja, el mayor riesgo que se corre es tratar de no asumir ningún riesgo. Tiene que prevalecer la responsabilidad de cuidarnos en lo individual y generar que todos asumamos ese compromiso. Y paralelamente tendremos que reactivar la economía de cada una corte a su vocación. Nuestra vocación es turística al fin posible. Y es donde tendremos que enfocar por los comunes. El día de ayer, en el Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, se llevó a cabo una importante reunión entre prácticamente todos los representantes de la iniciativa privada local y el Secretario de Turismo del Estado de Jadisco. El planteamiento hecho por el propio Secretario de Turismo, Germán Rallis, fue esperanzador para la economía local. Se trata de crear el Consejo Consultivo en apoyo al fideicomiso de Puerto Vallarta. Siendo el objetivo principal la reactivación económica de nuestro destino turístico, reactivación donde todos debemos de participar, pero fundamentalmente esperamos la participación del gobierno municipal. No nos podemos sustraer de este hecho, todos los grupos en el mismo barco, y mientras más estrechemos la comunicación y la toma de decisiones entre Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y el sector empresarial, la reactivación económica más rápida y eficiente. Esa es la propuesta, y la iniciativa privada entiende la responsabilidad de su actuar. Es por eso que celebramos que el Secretario de Turismo de Jadisco sea el ente que convoque a la reconciliación y a la colaboración entre los factores políticos y empresariales locales, para que entre todos, sociedad y gobierno, podamos llevar a buen puerto a nuestro querido destino turístico. Gracias por su atención.